El dolor de una madre al perder un hijo es algo que no se le desea a nadie. Un sufrimiento tan fuerte que solo lo conoce quienes lo han padecido. Este es justo el motivo por el que Maribel Guardia ha entrado en un profundo estado de desánimo, al recordar los días felices que pasó junto a él en la festividad que celebra las madres. Hoy, donde antes había felicidad, regalos y atenciones por parte de su hijo, solo quedan lágrimas y la amargura de un retorno imposible. Te contamos cómo Maribel Guardia ha enfrentado el luto por su hijo durante el Día de las Madres para responder a la siguiente pregunta. ¿Maribel podrá recuperarse de este tormento? Sigue Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. La actriz Maribel Guardia dio sus primeras declaraciones tras la pérdida de su hijo, Julián Figueroa, y reveló detalles sobre sus honras fúnebres a pocos días del trágico suceso. Ella revivió estos momentos oscuros recientemente, con el negro Día de las Madres. Julián falleció en la casa y para él fue muy traumática la pérdida de su padre. Su cuerpo decidieron cremarlo para que el pequeño hijo de Julián no viera su cuerpo. Maribel también dijo que necesitaba vivir este dolor en familia. Al hablar de los homenajes que se hicieron en honor a Julián en los distintos medios de comunicación, la actriz rompió en llanto. Comentó que agradecía todos los mensajes, pues Julián era la luz de sus ojos, y confesó que ha sido duro seguir adelante tras su pérdida. Detalló que el hijo de Julián aún no asimila la pérdida de su padre, y que ahora les corresponde a ella y a su nuera Imelda sacarlo adelante, contra viento y marea. Yo les pido que vean a sus hijos crecer, porque no hay dolor más grande que verlos partir. Maribel Guardia señaló que aún no quiere deshacerse de las cenizas de su hijo, pero es algo que hará con el tiempo, aunque le pese en el alma. Maribel Guardia siempre impulsó la carrera de Julián. Después de que falleciera su padre, la cantante fue la encargada de encauzar al joven para que cantara en algunas presentaciones. Este día de la Virgen, Maribel llevó a su hijo para cumplir el sueño de cantar juntos por primera vez. A través de su cuenta de Instagram, la costaricense dedicó unas palabras al pie del video que da cuenta de que ella y su hijo le cantan a la Virgen de Guadalupe. Un sueño cantarle a la Virgencita de Guadalupe al lado de Julián. Gracias Virgencita, por tus bendiciones, escribió Maribel. De las primeras en felicitarla fue la cantante grupera Ana Bárbara. Qué lindo momento, reina. Y su gran amiga Lourdes Munguía le dedicó aplausos con emoticones. Cabe destacar que la canción que le ha dedicado a la Virgen se llama Perdón. Sin duda fue un momento especial para Maribel Guardia, quien es la fiel devota de la deidad. Dicen que la fe mueve montañas y eso lo tiene bien claro Maribel Guardia. Quien consideraba que estar al frente de la Virgen acompañada de su hijo sería el inicio de una serie de eventos magníficos. Por desgracia, la mano del destino había planeado un oscuro desenlace. En otra de las fotos donde sale Maribel junto a su hijo Julián dedica un lindo mensaje. Uno de los sueños más grandes de la vida de Maribel fue siempre cantarle a la Virgen de Guadalupe a su hijo. Desde que se fue a vivir a México, dijo Maribel, se encomendó a esta Virgen y la adoró con devoción durante años. Poco antes de su Día de las Madres pasado, ese sueño se convirtió en realidad. Cantar junto a su hijo fue un verdadero honor, aunque ahora solo quedan fotos y lágrimas. Madre e hijo vivieron muchas circunstancias adversas, pero también tuvieron una relación muy unida. Maribel se separó del padre de Julián, Joan Sebastián. Poco después de su nacimiento en 1995, pues el intérprete de Secreto de Amor le había sido infiel. Si bien Joan Sebastián estuvo presente durante toda la vida de Julián, lo cierto es que fue Maribel quien estuvo con él durante todos estos años apoyándolo y guiándose en su formación profesional y como persona, batallando para convertirlo en un hombre honrado y de bien. Por supuesto, Julián también apoyó a su madre en las diversas incursiones que tuvo a lo largo de su vida, como lo fue su boda con Marco Chacón Fernández en el año 2011. Como muchos sabrán, la madre de Maribel Guardia falleció cuando ella solo era una chiquilla, mientras que su padre también partió cuando ella estaba en su primera juventud. Fue su hijo Julián quien la entregó en el altar en uno de los momentos más emotivos de la vida de ambos. En 2022, Maribel recordó este momento en sus redes sociales, sin saber que poco más de un año después, la desgracia la arrebataría a su único hijo. Hace 12 años, mi hijo Julián Figueroa me entregó a la iglesia el día de mi boda. Estar tomada de su brazo siempre será uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Sin duda, uno de los días más felices de mi vida. Escribió Guardia en sus redes sociales. Pasaron tan solo 6 años para que los papeles se invirtieran. Pues en septiembre de 2017, Julián se casó con Imelda Garza, mujer con la que ya tenía varios años de relación e incluso un hijo. La ceremonia fue completamente privada. Incluso muchos medios la definieron en su momento como express, pues solo estuvieron reunidas 15 personas en la ceremonia. Entre ellas, por supuesto, Maribel Guardia. Es sabido que Imelda y Julián han tenido varios problemas en su relación. Sin embargo, ya estaba en sus planes realizar una boda católica grande. Lamentablemente, esto nunca fue posible. Más adelante habrá una boda por la iglesia, y que se vea que hay papá responsable. Y no nada más por Julián. Él quiere mucho a Imelda. Está enamorado de ella. Son una pareja que se ama y José Julián vino a coronar este amor. Comentó Maribel Guardia en 2017. Luego de compartir en Instagram, amorosos mensajes dedicados a Julián en sus redes sociales. En días pasados, como el 12 de mayo, cuando el artista habría cumplido 28 años, ahora Maribel Guardia compartió un nuevo mensaje con motivo del Día de las Madres. La famosa de 63 años compartió un video recopilatorio donde se le ve junto al fallecido en distintos momentos, y en la intimidad de su relación, madre e hijo. Feliz Día de la Madre, recordando las palabras de mi amado Julián, Dios bendiga a todas las mamacitas. Escribió la famosa en el video donde se pueden escuchar declaraciones del fallecido integrante de la Dinastía Figueroa. En el clip compartido por la actriz de proyectos como la obra de teatro Lagunilla, mi barrio o el programa que actualmente conduce, esto ya es personal, se le puede escuchar a Julián, a través de declaraciones concedidas en diversas entrevistas, expresarse de la mejor manera de su famosa madre. Toda mi juventud fue mágica gracias a mi mamá. Ella me creó mundos en los cuales yo habitaba. Entonces mis primeros años fueron como un cuento de hadas. Algo que tenía muy bonito es que cada momento que tenía libre, me lo dedicaba plenamente, porque cuando me veía realmente me dedicaba el tiempo, el amor, la atención a corregirme, a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen, dijo Julián Figueroa en algún espacio televisivo. La actriz felicitó a José Julián en el que hubiera sido su cumpleaños número 28 y dijo lo siguiente, para ser artista todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo. Yo de mi mamá quisiera tener más cosas, ella es toda felicidad y bondad. Tengo una relación muy buena con mi mamá, es una persona totalmente empática, con pasión, amor por todas las personas, sus semejanzas son gente que se encuentra en la calle, es una mujer sumamente trabajadora, toda la vida se ha partido el lomo trabajando desde chiquita. Se le oye decir a Figueroa en la videocompilación rescatada de programas como esa noche ya llegué y sabadazo. Además, en sus historias efímeras en la red social, Maribel compartió un video realizado por fans donde se le escribieron un empático mensaje. Feliz Días de las Madres, y sabemos que ahora lo hará con nuestro pequeño principito. La queremos mucho Maribel. Y ahora, para más desgracias, Maribel tiene el riesgo de padecer cáncer. La actriz se realizó varios estudios a lo largo de los años, en parte por nervios y por su historial familiar. Finalmente, un mal día le detectaron una anomalía, cáncer. Posteriormente, la prensa se preguntó si se trataba de algo delicado, y con toda sinceridad del mundo, la actriz costarricense respondió, No, gracias a Dios no porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme en enero. Algo ahí, pero no lo voy a decir ahora. Luego les cuento. Finalizó la también cantante. En su momento, el tumor que se le detectó es benigno, y la actriz costarricense estaba fuera de todo peligro de que se convirtiera en un verdadero cáncer. Sin embargo, debería someterse a una operación para que se le extirparan el tumor y evitar que éste se propagara y hasta presentara alguna alarma en la salud de Maribel Guardia. Sin embargo, y motivo del luto, su salud ha empeorado y se cree que el cáncer podría estarse gestando en su interior, justo en el peor momento de su vida. Conclusión Cuéntanos en los comentarios, ¿Qué le dirías a Maribel Guardia por el Día de las Madres? Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para enterarte de todo.